En San Felipe del Agua, perteneciente a la capital del estado, se registró una balacera según medios locales. Se informó que, al parecer, el hecho comenzó al interior de un restaurante de la zona y posteriormente continuó en las calles. Se habló de la persecución de una camioneta Honda y un auto marca CID. Tras el hecho, autoridades llegaron al sitio y comenzaron los peritajes de ley.